Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan 1.34 Tele Universo al Día ¿Qué es el beso? ¿Qué es el beso? Bueno, si aún viviera el indio Duarte, ese errante de poemas gauchescos y creador de ese gran poema universal, El Beso y hubiese asistido a los premios MTV y presenciado ese intercambio de fluidos entre el artista puertorriqueño Bad Bunny y uno de sus bailarines los versos del indio peregrino seguirían siendo exactamente los mismos ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo ¿Qué es el beso? Preguntan todos y yo respondo Besa el bueno besa el malo besa el rico besa el pobre besa el niño y hasta el viejo besa y hay quien besa por sorpresa para verter su veneno son los versos del indio Duarte pero muchos siguen escandalizados con esto por lo ocurrido mientras millones de seguidores miren ahí en donde este artista ¡Ay! ¡Ay Dios Padre! ¿Qué fue lo que hizo ahí? ¡Eh! Repítelo para confirmación vamos a ver el algarabía el hombre está cantando Bad Bunny lo que estaba cantando es el que está pegado ahí ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Titi me preguntó? Tití me preguntó ¿Eh? me preguntó no tengo ¡Ay! no tengo novia ahora tengo novio ¡Ay Dios mío! ¡Para eterno! Entonces mientras millones de seguidores en todo el mundo lo celebran aplauden frenéticos como si de pronto ese conejo malo les bajara una estrella del cielo ¡Ay Padre! Pero veamos esto un poco más adentro ¿Qué es lo que tiene de malo este beso? ¿Qué es entre los hombres? Bueno si entramos al terreno del puritanismo la condena es inminente pero si observamos los cambios que se producen en las actuales interacciones humanas eso no debería llevarnos al punto de enloquecer de rabia ante tanta desvergüenza exhibicionismo y veretismo como justamente lo califican muchos porque detrás del choque de esos 34 músculos de la cara que se utilizan para el beso lo único que encontramos es justo un supuesto rompedor de estereotipos supuesto supuesto rompedor y este Bad Bunny desafía todo todo el tiempo esos roles de género de aquí que le da igual un día vestirse como un caballero y al siguiente aparecer ahí como que oh reluciente de prendas propias de una cabaretera no le importa para nada comercialización del artista también otro aspecto es una forma de vender esa mercancía porque son mercancías eso al igual que una lámpara al igual que un objeto un sombrero es lo mismo porque es una mercancía ante un público consumidor de escándalos provocaciones banalidades la realidad es lo que yo decía ayer de la lámpara nos vamos a pasar toda la vida escuchando disque disfrutando disparates pero bueno cada quien tiene su vida que gaste su aceite como quiera pero eso son banalidades usted debería estar como pensando en cosas un poco más provechosas mire eso padre eterno su humedad deseo mide bueno exposición sexual también como elemento de enganche y atontamiento colectivo se recurre al uso del interés sexual como una herramienta de persuasión que permita dirigir el interés del público hacia un producto determinado ¿quién es el producto? pues por supuesto el conejo malo ahora es el producto determinado entonces todo lo que se hace ya ahora se lo celebran no hay problema porque es el producto la utilización también de modelos atractivos símbolos sexuales es por esto que se besa bueno se besa Jennifer López con Rita Moreno sin problema y se besa Madonna con Brina Spears ¿verdad? y se besa McAnthony con hombres del equipo de trabajo de su equipo de trabajo no uno no varios y se besan y se besa Miguel Bosé con Manuel Medrano y se besa Alejandra Guzmán con Gloria Trevi y se besa Johnny Depp con Jimmy Kimmel incluso incluso aquí en nuestro patio tenemos besos entre presentadores y artistas del mismo sexo de cuyo nombre no quiero acordarme entonces señores ¿qué es el beso? ¿qué es el beso? pregunta el mundo ¿qué es el beso? preguntan todos y yo respondo yo juzgo el beso a mi manera y que a ninguno de ustedes mal le cuadre eso es el beso tiempo de una pausa 1.40 Padre Eterno ¿qué es el beso?